Natalia y Alejo han creado un vínculo bastante hermoso, pues son grandes amigos. Alejo ahora es su consejero, pues cada día le brinda más apoyo a Natalia, dejándole claro que es una gran mujer y que fue la mejor decisión que pudo tomar al alejarse definitivamente de Kevin. Otros también manifiestan que les encanta la nueva versión de Natalia, que estuvo muy bien en hacerle caso a su madre, a su padre, que le dieron muchísimos consejos y a cada una de sus amistades que la han estado apoyando, pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales.